El Reborn, el mundo desde México. Hola que tal, yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Ucrania del Este. Declaran su independencia. Las regiones de Donetsk y Lugansk han declarado hoy su independencia de Ucrania. Pero sí, sí, justamente un día después del referéndum en el que la mayoría de los votantes pro-rusos apoyaron esa opción. Los pro-rusos consideran que la declaración entró en vigor sobre la base del resultado de la consulta popular de manera inmediata, celebrada el domingo, que no es reconocida, obviamente, por las autoridades de Kiev ni por el mundo occidental. Así que, lo que sucedió es un Crimea Reloaded, mismo mecanismo que de Crimea. Y por lo pronto, ya son independientes, de acuerdo con esta consulta popular. No vamos a tener tanto de lo que esté ocurriendo, por supuesto. Me voy hasta Italia. ¡Otro naufragio! Atención, la Marina Italiana ha confirmado hoy la muerte de 14 personas tras otro naufragio. En esta ocasión, el naufragio de la embarcación en la que viajaban junto con otros inmigrantes a las costas de Libia. Se trata de unas 100.000 millas al sur de la isla italiana de La Pedusa. La búsqueda de sobrevivientes no ha terminado aún. El número de víctimas mortales no es todavía definitivo, según dijo una fuente de la Marina Italiana. Así pues, les tomo y reportando una situación que desafortunadamente vuelve a cobrar la vida de varias personas. Y, por supuesto, esto abre una investigación judicial. Me voy a mantener al tanto de lo que ocurre. Mientras tanto, me voy hasta Washington. Ahí en Estados Unidos reciben al presidente uruguayo. El presidente de Uruguay, José Mujica, ha llegado hoy a la Casa Blanca. A reunirse con su homólogo estadounidense, Barack Obama, en lo que constituye la cita principal de su visita oficial esta semana a Washington. Uno de los principales temas de la agenda bilateral es la negociación en curso para que Uruguay acoja a algunos de los prisioneros en Guantánamo. Este tema no lo pierda de vista. Evidentemente van a platicar de la experiencia de Uruguay con la legalización de la marihuana. Y lo que quizás intercambiarán alguna información de lo que está ocurriendo particularmente en los estados de Washington y Colorado. Estados de la Unión Americana. En donde hoy la marihuana es legal para fines recreativos. No así la industria de la marihuana. Y hablando de esto, me voy hasta Colombia. Hay nuevos narcos. Autoridades colombianas tienen bajo la lupa jóvenes que se habrían convertido en los nuevos narcotraficantes para enviar drogas en pequeñas cantidades a Europa. Los llamados baby narcos, así les dicen en Colombia. Los baby narcos carecen de antecedentes penales, no usan armas, no están aliados con bandas criminales. Son jóvenes, son chavos que han ido, están en la universidad y le apuestan a usar sus incipientes empresas para enviar la droga. Según han apuntado las autoridades colombianas. Y ganar, claro, está una lana. Más que una lana. Volverse millonarios. Me voy a estar manteniendo al tanto de los baby narcos. Nueva tendencia mundial. Nuevas generaciones de los narcos. Déjenme me voy ahora hasta un lugar que no se sabe cuál es. Y es este video que dio a conocer Boko Haram, esta organización islámica radical y terrorista, porque así es lo que es, hay que decirlo con todas sus letras, en donde el día de hoy el líder de estos desalmados, el líder de Boko Haram, exhibió a las niñas secuestradas, a varias de ellas rezando al Islam, y dijo que no iban a tolerar y que no las iban a soltar, mientras que no liberaran a presos de Boko Haram. Este grupo islámico fundamentalista difunde este video en el cual su líder, Abu Bakar Sekau, afirma que las niñas nigerianas secuestradas serán liberadas a cambio de militantes capturados. Los testigos aseguran que todas las menores se han convertido al Islam tras el video. ¿Lo vio usted? Un verdadero desalmado. Un verdadero hijo de fruta. Así nada se la pongo. Lo que está sucediendo con Boko Haram y que tiene indignada a la opinión pública mundial. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx Y ampliante el mundo. El report. El mundo desde México.